A veces hay que tomarse un descanso de casi todo, desaparecer, volver y sorprender al mundo. Estoy hablando con ese atleta, estoy hablando con ese administrador, estoy hablando con esa enfermera, con ese médico, estoy hablando con ese estudiante, con ese comunicador, estoy hablando con ese pionero, con ese inventor, estoy hablando con ese emprendedor, estoy hablando con ese predicador, estoy hablando con esa persona que se llama el mundo. Se niega a quedarse donde está, estoy hablando con esa persona que no tiene problema en permanecer en la oscuridad, porque sabe que cuando sale del cuarto oscuro, todos los ojos están ahí. Vivimos en una cultura de la ocupación, distracción y ruido, y a veces la única manera de que algo cambie, es que desaparezcamos. A veces hay que borrar la aplicación, a veces hay que alejarse, a veces tienes que volver a la habitación oscura y centrarte en ti. Todo el mundo quiere el destino, todo el mundo quiere manifestación, todo el mundo quiere plenitud, todo el mundo quiere el siguiente nivel, la relación, una mayor calidad de vida. Pero nadie quiere eliminar las distracciones, nadie quiere desaparecer durante 3, 4, 6 meses y entrar en un lugar donde se puedan centrar en sí mismos. Y si pudieras dejar de lado todas las distracciones, y si pudieras dejar de lado el mundo durante una temporada y centrarte en ti, un hombre es el recompensado en público por lo que hace en privado. Puedes desconectar solo un momento, y centrarte en lo que importa. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu destino? La razón por la que no lo ves, la razón por la que no se ha manifestado, la razón por la que estás tan frustrado, es porque no has estado dispuesto a abandonar todo lo que has sido llamado a abandonar y a seguir a puerta cerrada. Si puedes hablar de ello, si puedes planearlo, si puedes escribirlo, si puedes ir a la conferencia y oír hablar de ello, puedes leer sobre ello, pero en algún momento tienes que desaparecer y ponerte a trabajar, volver y sorprender a todos los que dudaban de ti. Me dirijo a ese hombre, a esa mujer, a ese chico, a esa chica que siente el fuego en su vientre. Es hora de que sorprendas al mundo. Puede que tengas que dormir en tu coche, puede que tengas que quedarte sin comer, puede que tengas que ir rebotando de sofá en sofá, puede que tengas que sacrificar como nunca lo ha hecho nadie en tu familia. Pero puedes hacerlo entre bastidores, donde nadie mira y cuando nadie comprende la medida de la pasión que llevas, puedes seguir adelante. ¡No te detengas! ¡Estás ahí! ¡Pasa por el proceso en el cuarto oscuro que nos prepara y equipa para las etapas del destino! Es hora de ser realista, es hora de ponerte en evidencia, es hora de mirarte en el espejo y tomar la decisión de que esta versión de ti mismo no te va a llevar a la recta final. Que si he sido esta versión de mí mismo el tiempo suficiente, que si no cambio, que si no hago algo al respecto, me voy a encontrar arruinado. Algunos de los retratos y fotografías más increíbles y transformadores que he visto jamás se han revelado en el cuarto oscuro. Celebramos a los atletas, pensadores, críticos e innovadores y a los actores. Los alabamos y los convertimos en nuestros héroes. Los seguimos por millones. Nos encanta lo que hacen en público, pero no conocemos la historia que hay detrás de la gloria. No conoces la sangre, el sudor, no ves las lágrimas que lloran, las oraciones que rezan, las incontables semanas en las que estuvieron sin dormir para llegar a donde están. Una de las mayores tragedias de la vida es vivir y no saber por qué se vive. Solo me pregunto si hay alguien aquí que quiera su futuro, que quiera cumplir su destino, que quiera manifestar, que quiera caminar con disciplina y determinación. Solo me pregunto si hay alguien aquí que está dispuesto a desaparecer. Estás dispuesto a renunciar a todas las distracciones. Puedes esconderte en la biblioteca, puedes esconderte en el gimnasio, puedes esconderte en la sala de juntas, planificar y hacer lo necesario entre bastidores para manifestar el momento. Puedes esconderte en tus libros, puedes esconderte en tu armario, puedes esconderte en la sala de oración, puedes esconderte. Tenemos esta pasión por estar en el ojo público, pero no tenemos paciencia para hacer el trabajo detrás del escenario. ¡Deja de decirle al mundo lo que vas a hacer! Steve Jobs dijo una vez, no decimos nada sobre futuros productos. Trabajamos en ellos en secreto y luego los lanzamos al mundo. Solo tenemos una cantidad de espacio en nuestras mentes y corazones. Solo tenemos una cantidad de ancho de banda en nuestra capacidad mental. Y cuantas más distracciones, más engaños, más negatividad permitimos que ocupe un lugar en nuestro corazón y nuestra mente, menos energía tendremos para cumplir con la llamada, cumplir con el destino, manifestar la idea. Todo lo que pienses en tu meditación, todo lo que tenga tu atención, tiene que valer tu tiempo. Así que ahora es el momento de navegar y hacer una evaluación de todo lo que está en nuestra vida, todos y todos en nuestra vida. Es hora de hacer una evaluación y hacerte esta pregunta. ¿Vales mi tiempo? Si no es así, es hora de desconectar, desconectar, desconectar. Me pregunto si hay alguien que pueda escuchar mi voz en este momento, que haya llegado al final de sí mismo y esté dispuesto a eliminar las distracciones, que esté dispuesto a eliminar las aplicaciones de redes sociales si tiene que hacerlo, que esté dispuesto a alejarse de todo lo que lo distrae, todo lo que ha diluido su pasión y determinación. Cada enfermedad, deficiencia y desorden que te ha alejado del destino, lo vas a cambiar, lo vas a sentir, después a escribir, después a afirmar. Vas a hacer lo que sea para manifestarlo en tu vida. Si puedes verlo en tu cabeza, puedes sostenerlo en tu mano. Deja de decirle a todo el mundo lo que vas a hacer. Deja de decirle a todo el mundo cuál es tu próxima película, y simplemente desaparece. ¡Haz el trabajo que se requiere! No te amargues. No te sientas frustrado. Permanece fiel detrás de las cámaras. La promoción está por llegar. Las etapas y oportunidades están siendo preparadas ahora mismo, mientras te sacrificas en secreto, mientras pones el trabajo en el cuarto oscuro, mientras haces lo necesario para tener en tu mano lo que ves en tu cabeza. Cuando nadie esté ahí para apoyarte, cuando nadie esté ahí para ayudarte, cuando nadie está ahí para reconocer tus logros, tú estás. ¡Haz! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les guste el video y se suscriban. Gracias. 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 Gracias.